Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gai Mesa Conceta del canal de Cine Fuera de Foco. Les quiero mandar un gran, gran saludo a todos los suscriptores del canal Geek del Cine. Qué bueno que se suscribieron a este canal. No dejen de checar todo su contenido y seguir viendo mucho cine y comiendo muchas palomitas. Mi nombre es Gai Mesa Conceta. ¡Adiós!